Houston, Texas. Un año y cinco meses. Tyler y yo volvimos de Chicago hace poco más de un mes, y aún falta otro para mi siguiente cita con el Dr. Now. Así que me he estado esforzando para perder peso y para que apruebe mi operación, porque con el peso perdido, la piel empieza a ser un problema. En mi última cita antes de ir a Chicago, el doctor me dijo que tenía que pesar menos de 135 kilos para operarme, así que tengo esa cifra en mente porque quiero hacerlo pronto. Pero cabe la posibilidad de que quiera esperar. No porque no quiera operarme, sino porque es posible que pronto tenga una oportunidad que no pueda desaprovechar. Tras volver de Houston, Tyler y yo estuvimos hablando de los próximos pasos en nuestra vida, y me dijo que me apoya en todo lo relacionado con mi carrera musical, porque sabe que ese ha sido mi sueño toda mi vida, pero mi peso me lo arrebató. Ahora por fin vuelvo a tener la oportunidad de perseguirlo, y para lo que quiero hacer, Nashville es el mejor sitio en el que vivir. Ella me ha dicho que le parece bien, así que voy a aprovechar la oportunidad y darme a conocer en algunos clubes y algunos sitios. Es posible que me surjan oportunidades para tocar en Nashville, ¿sabes? Mandé mi música porque pensé que debía intentarlo, y me han llamado de algunos sitios, así que parece que las cosas van bien y que mi vida empieza a despegar en todos los aspectos. Lo único es que, si me dan la oportunidad, tendría que aprovecharla, así que no sé qué implicaría eso con respecto a la operación. Tengo mucho que decidir, los dos tenemos que hacerlo, porque en cuanto todo empiece a rodar y surja una oportunidad, tendré que aprovecharla y tendremos que mudarnos a Nashville. Hola, cariño. Hola. ¿Qué tal el trabajo? Bien. Bien. Tenemos mucho que pensar dependiendo de lo que pase, pero ahora mismo, salvo que algo cambie, estoy centrado en la operación, porque sé que quiero hacerlo y me estoy esforzando para acabar con este proceso. Voy a seguir como hasta ahora y espero que cuando vuelva a ver al Dr. Noe, él apruebe mi operación. Para entonces sabré lo que quiero hacer y si me opero o no. Houston, Texas. Un año y seis meses. Estoy yendo a la clínica del Dr. Noe para asistir a otra cita y soy optimista. Aún no me han respondido los sitios de Nashville con los que hablé, así que todo sigue en el aire. A menos que surja algo de repente, mi siguiente paso será la operación y espero que hoy sea aprobada. ¿Brandon Scott? El doctor quería que perdiera al menos nueve kilos al mes. Me pesé por última vez hace tres meses y pesaba 154. Hoy tengo que haber adelgazado 27 kilos y pesar 127. Si es así, podré operarme. 120 kilos. Gracias. Peso perdido recientemente 34 kilos. Es increíble. Sabía que lo estaba haciendo bien. Es muy emocionante pesar por fin 120. Estoy muy contento y creo que el Dr. Noe también lo estará. Hola, Dr. Noe. Hola, Brandon. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Genial, gracias. Bueno, me alegra oír eso. A día de hoy pesas 120 kilos. Sí. Bien. Recuerdo el primer día que te vi pesabas 326 kilos. Sí. Has perdido más de 200 kilos. Sí. Casi el doble de lo que pesas ahora. Es verdad. ¿Te lo podías imaginar? No, es muy fuerte. Bueno, ¿cómo te encuentras? La verdad, es increíble sentirse como una persona normal. Una persona cualquiera que va andando por ahí en lugar de alguien a quien mirar. Bueno, has tenido tus altibajos, pero has seguido progresando. Ahora pesas 120 e imagino que tendrás entre 28 y 30 kilos de piel sobrante. Y si te quitamos eso, pesarás menos de 90. Sí. Es realmente increíble perder 225 kilos. Te unirás al club de los 225. Sí, ahí es donde quiero estar. Vale. Déjame echar un vistazo a la piel que te sobra. Claro. Bueno, estarías en tu peso ideal al retirar esa piel, así que voy a aprobar tu operación. Genial. Te podemos dar cita para cuando te venga bien. Fantástico, gracias. ¿Crees que podrás el próximo mes para tomarte un tiempo para recuperarte de la operación y que no haya problemas durante el proceso de curación? Bueno, estoy pensando en mudarme a Tennessee, a Nashville, la ciudad de la música, para perseguir mi sueño de tener una carrera en la música. Vale, eso es genial. Si tienes que hacer eso, hazlo. Y cuando estés preparado para la operación, avísame. Tendrás que comprometerte a estar aquí durante al menos un mes. Muy bien. Para recuperarte de la intervención. De acuerdo. Podemos hacer eso y asegurarnos de que te recuperas de la operación y que no surgen problemas durante el proceso de curación. Has progresado mucho, estoy orgulloso. Gracias. Una cosa más. Me voy a casar con Tyler y quiero invitarle a la boda. Vaya, enhorabuena. Te están pasando muchas cosas. Sí. Eso es bueno. Bien. Mi enhorabuena. ¿Cuándo es el gran día? Aún no lo sé. Todavía lo estamos organizando, pero le mandaremos una invitación. Nos gustaría que estuviese allí. Vale, estupendo. Con todos esos planes que tienes, cuando estés listo para la operación, avísanos. La programaremos y te operaremos. Vale. Sigue con el programa. Sigue centrado en tus hábitos alimentarios y los ejercicios y mantén un peso sano. Y tienes que seguir yendo a terapia y asegurarte de que solo comes lo que debes para no aumentar de peso. Y siempre que sigas perdiendo peso, podremos hacerte la operación en cualquier momento. Eso haré. Te deseo suerte con todo. Muchas gracias. Lo estás haciendo bien. Suerte también con tu carrera. Gracias. Muchas gracias. Le agradezco mucho todo lo que ha hecho. Bueno, es mi trabajo hacer que tu vida sea diferente y darte la oportunidad de vivir más. Sí. Hacemos eso por todos, pero al final depende del esfuerzo que tú pongas y de cómo lo aproveches. Y tú lo has hecho. Lo has aprovechado y estoy orgulloso. Gracias. Sé que es su trabajo, pero es... Si no le importase, no lo haría. Así que muchas gracias. De nada. Bueno, Brandon, buena suerte y cuando estés listo para la operación, avísame. Y espero verte pronto. Gracias. Y si necesitas algo antes, llámame. Lo haré. ¿De acuerdo? Muchas gracias. De nada. Estoy orgulloso de Brandon. Ha tenido sus altibajos en los que su progreso se ralentizó, pero cada vez que ocurrió volvió a perder peso. Así que llegados a este punto, creo que lo ha hecho bien, porque está muy cerca de su peso ideal teniendo en cuenta la cantidad de piel que necesita que le quitemos y si lo quiere hacer, está preparado. Pero si la piel no le molesta, puede esperar hasta que él decida. Y si decide hacerse la operación, así lo haremos, siempre y cuando siga perdiendo peso. Y por lo que he visto en el último año y medio, estoy seguro de que lo hará, sobre todo con la boda y las oportunidades de su carrera como motivación. Creo que lo está haciendo bien y me alegro por él. Tengo ganas de ver las cosas que conseguirá ahora que su esfuerzo está dando resultados. Voy a esperar dos o tres semanas más a ver si me dicen algo los locales de Nashville y si no sé nada de ellos, me operaré. Pero si uno de ellos me da una oportunidad, nos mudaremos. Así que el camino que decida depende de lo que pase durante las próximas semanas. Un año y nueve meses, peso actual 107 kilos, peso objetivo 82. Nashville, Tennessee. Después de mi última cita recibí una llamada y era la oportunidad que esperaba. Así que Tyler y yo dimos el salto y nos mudamos a Nashville. He dejado a la espera mi operación. Por ahora trabajo en una inmobiliaria a media jornada y sigo con mi carrera en la música. Tyler y yo nos casamos el año que viene. Ya tenemos fecha y será dentro de muy poco. Y para entonces puede que me haya operado, porque ese día me gustaría ser mi mejor versión. Pero por ahora me siento genial y estoy contento por la oportunidad de vivir mi sueño de tener una carrera en la música y de casarme con Tyler. Sigo yendo a terapia y también sigo con la dieta. Y el Dr. Now dice que siempre que siga así, puedo volver cuando quiera para operarme. Sé que lo haré en algún momento, pero ahora mismo tengo todo lo que necesito. Me he esforzado mucho para llegar hasta aquí. En menos de dos años he adelgazado 218 kilos y voy a seguir esforzándome, porque no me voy a arriesgar a perder esta vida y no pienso volver a mi vida de antes. Dos años antes. Siento que vivo en una pesadilla en la que mi propio cuerpo es una prisión en la que estoy atrapado y me impide vivir mi vida y hacer cualquier cosa porque peso demasiado. Ya estoy muy cansado porque esto es demasiada actividad para mí. Y estoy realmente agotado. Esto va a ser mucho más difícil de lo que pensaba y ya noto que estoy llegando al límite. Mi plan es seguir sano, trabajar duro para conseguir mi carrera soñada, casarme con la mujer de mis sueños y luego vendrá el y vivieron felices y comieron perdices. Sé que no es tan sencillo como eso, pero ahora mismo cada día es un regalo, porque mi peso había silenciado la música que hay dentro de mí y sé que tengo una segunda oportunidad en la vida. Lo recuerdo cada vez que miro a Tyler a los ojos, porque ella es la musa que me inspira para ser mejor en todos los aspectos. Bueno, chicos, muchas gracias por haber venido esta noche. Vamos. Me siento abrumado con tanta energía mental y emocional que el antiguo yo tenía ahí guardada, pero hay una cosa que me faltaba y era creer en mí mismo. Y eso me lo dio el amor de Tyler. Es increíble saber que hay tanta gente que quiere verme crecer y eso voy a hacer. Brandon ha crecido muchísimo en estos dos últimos años. Me parece irreal y me alucina cuando veo fotos antiguas, pero ahora tiene incluso más energía que yo. Siempre quiere salir. Creo que podremos conseguir cualquier cosa. Gracias, muchas gracias. Me siento mucho más que agradecido y estoy decidido a ser mi mejor versión y vivir mi vida lo mejor posible. Mi intención es dedicarme a la música y sé que voy a cumplir mis sueños, sea como sea.